El tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días En cielo En cielo En esta ocasión queremos mandarle un saludo Para viajar a las famosas Sonny Mila Toda la gente en San Luquitos Guamachua Ellos son hipnosis de corazón El texto al sonido De la hipnosis De Julio Chávez Y de Nacer en el Gigante Bueno, caballeros En esta ocasión vamos a seguirnos de volatita Con el segundo tema de esta bonita ocasión El tema El tema nos dice En esta ocasión queremos presentar un tema Que fue ese estilo De Fania 97 El tema nos dice La cumbia de los monkeys Sabroso 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 Que suene el tribo Que venga mi sabor Que te toca así en la presencia de sonido Hipnosis Vamos a bailar Un, dos, tres Suéltalo Esto es la cumbia de los monkeys Vamos a bailar Salud Nos vemos el próximo nueve de octubre Santonita Santonita Guamata La presencia de proses El rufle Sigo pistolas para ti Forrido Un proses Que suene bonito Licenciado Cubia Com, 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 com Com, 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 com Com, 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 com ¡Vamos a ir! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sálmate, güey! ¡Susura, mi sabor! En esta ocasión la presencia del Huevo TV En esta ocasión la presencia del Huevo TV Y sonido de discomanía estéreo ¡Solido! Toda la banda de Zampanchito Mamá ¡Susura, mi sabor! Nos vemos próximamente En los 15 de viajada la famosa Fati Toda la familia Vela Hasta Zaragoza Conferten sorpresa, ¿verdad? Ya no va a estar el cenaguero Ya va a ser un cartel sorpresa En esta ocasión Para el famoso Michael Rivera Toda mi gente ¡Cumbia, cumbia y amor! Toda mi gente del barrio de San Antonio Ya no sintoniza la familia Rivera ¡Sale! ¡Cumbia, cumbia y amor! En Pistolas ¡Susura, marito! ¡Susura, mi sabor! ¡Oye! ¡Qué bonito se oye, licenciado! ¡Esto casi ya no sintoniza! ¡Miguel Sánchez! ¡Vamos, vuela! ¡Fumbia y amor! ¡Vamos, vuela! ¡Baila libre huevo! ¡Vamos, vuela! ¡Vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! Un éxito de Vito Zeta ¡Vale! ¡Sabroso, licenciado! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Venticolas! En esta ocasión, festejando a nuestro santo patrón, Víctor Arsena. San Francisco de Asís. Víctor Arsena. Ya viene la segunda intervención del Huevo TV. Preparate mi huevo. Eso es todo, mi niño. Cucu-cucu-cucu-cucu. Que suena, mis favor. Nos vemos próximamente en la Zaragoza. Los vieces de la pequeña Baty La presencia del sonido hipnosis. Y un sonido sorpresa. El Pistolas En esta ocasión agoniza el tema que nos dijo La cumbia de los monjes En esta ocasión, antes del fondo musical Vamos a enviar un cordial saludo Para Sonido Charanguero Los copetudos discos Y los chocos sabrosos, ¿verdad? En esta ocasión lo dice el famoso Martín Barrera Martínez Un cordial saludo, compadre Tomando el chile, mi niño Escucha que bonito fondo musical